Un segundo... Acaba de hacer pruebas. A ver... Buenos días. Oye, qué ilusión ver a tantos bebés. Hacía un montón que no venían tantos bebés aquí a la librería. Estoy súper contenta, súper contenta. Yo me llamo Laura. ¿Tú cómo te llamas? Hola, Julia. ¿Le decimos todos hola, Julia? ¡Hola, Julia! Y por aquí, ¿a quién tenemos? Este niño rubio, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Julia. ¿Tú eres Kim? ¡Hola, Kim! ¿Y esta niña de esta coleta tan bonita, con una estrella en la frente? ¿Qué llevas ahí? Tú eres una niña muy especial. Si llevas una estrella en la frente, ¿cómo te llamas? Carla. ¡Hola, Carla! ¡Hola, Carla! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas tú? Santi. ¡Hola, Santi! ¡Buenos días! Y por ahí tenemos a alguien con un chupete que nos mira muy atento. ¿Tú cómo te llamas? Se llama Germán. ¡Germán! ¡Hola, Germán! ¡Hola! ¡Buenos días! Un bebé. Un bebé. Y esta niña que está aquí sufretando una muñeca. ¡Muchas! Y dice... Claro, como esto es un cuentacuentos para bebés, me voy a llevar a mi bebé y le voy a cuidar. Por supuesto. ¿Cómo se llama? Mati. ¡Hola, Mati! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y tú cómo te llamas? María. María. Oye, me encantan tus botas. ¿Las tienen en 38? ¡Buenos días, María! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, María! ¿Y quién está? Aquí está Maya. ¡Maya! ¿Maya y quién más? ¿Y tú cómo te llamas? ¡Bruno! ¡Bruno y Maya! ¿Y Bruno y Maya son hermanos como los protagonistas de este cuento? ¡Igual! ¡Sí! ¡Claro! ¡Pues, hola, Maya! ¡Hola, Bruno! ¡Buenos días! ¡Y aquí tenemos a Martiño! ¡Pues, hola, Martiño! ¡Buenos días! ¡Hola! Martiño, que es el hijo de Reyes, que Reyes es la ilustradora de Seremos uno más, que es el primer cuento que vamos a contar hoy. Cuenta la llegada de un hermanito o una hermanita a la familia. Aquí, estate muy atento a este cuento, que te interesa enterarte de lo que pasa por aquí. ¿A alguno le gustaría acompañarme? Claro, yo había traído aquí un cesto de tesoro, pero es que ha habido muchas reservas de última hora. Entonces, hay algunos instrumentos musicales, unos pocos. Si alguno quiere tocar música conmigo mientras canto, que me acompañe. Y si no, pues no, y si no, con las palmas. Pero antes de empezar, vamos a cantar todos la canción de la Alberti, y que como vosotros, esta es una ilustración estrenada en la vida. Pues igual no os la sabéis porque no os da tiempo a venir todavía. Pero os cuento que me tenéis que acompañar los mayores con los pitos, y los pequeños, que todavía no os habéis tocado los pitos, porque es una cosa complicadísima, muy científica, muy técnica. Pues me acompaño con las palmas. Venga, y empezamos. Ba-da-ba-doom, ba-doom, 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 ba-doom. Hemos venido a la aldez para escuchar un cuento, y cuando termine quedaré muy contento. Ba-da-ba-doom, ba-doom, 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 ba-doom. badero, para escuchar el cuento hay que abrir bien las orejas, cerrar mucho la boca y escuchar a la librera, badabadum, badum, 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 badero, badabadum, badum, que va a empezar el cuento. Les decía que hoy empezamos con Seremos uno más, vosotros no lo sabéis, pero estáis en la presentación de un cuento, es vuestra primera presentación del libro, bueno, os hablo de vuelta, que tenéis todo el cuento. Pero es una presentación del libro de Reyes Rijaros y mío, sorpresa, chimpum, la librera ha escrito un cuento. ¡Bravo! Es un cuento que es basado en hechos reales, está hecho con mucho cariño, porque yo tengo una hija, que entonces cuando lo hice, pues tenía tres años, y dije, Jolín, qué bonito será, porque tiene muchas ganas de quedarme embarazada otra vez, y dije, qué bonito será cuando se lo pueda contar a Vera, a la mayor, que me parecía de las cosas más chulas que se podía hacer dar esa noticia a la hermana mayor, de hecho fue la primera en enterarse, y fue ella la que se lo fue diciendo al resto de la familia, y me dejo de historias, lo cambiáis, pregúntale, ¿quieres cambiarlo? Es el huevito de Vera. Mira, ¿quién te deja la panterita? Pues déjame verlo. Dale el huevito a tu. Hay casos que se pone una canción y dice, yo creo que es pegadita. Vamos a ello. Es un cuento que la canción la podéis escuchar con un código QR. Después os contaré otros cuantos que también tienen código QR o podéis buscar la canción en YouTube. La cosa es tener herramientas para contar. Porque a veces vemos un cuento de bebés y decimos, como que luna, 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 solo hay arreglos. Pero la cosa es cantarlo y pasar un momento guay. Y empezamos. Venga, ¿cantáis conmigo? Vamos a intentar, ¿eh? ¿Lo vamos haciendo así? Venga. Me ha dado una noticia que me llena de emoción. Y si quieres te la cuento cantando la canción. Binda, un hermano viene ya. O una hermanita lo mismo da. Binda, siempre me cuidaré. Y le daré besos y le querré. Y le daré un niño. Binda, juegos en el jardín. Y si estás contigo, me haces feliz. Binda, mamá está como un balón. Y en su tripita está mi corazón. Binda, algo nos falta aún. ¿No nos falta, eh? Nos falta tú. Binda, 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 en esta casa no se dormirá. Y ya está. Este es el que presentamos hoy. Y ahora me voy a mostrar. ¡Bien! 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 Un aplauso. ¡Bien! Bueno, vamos a venir por uno de esos cuentos. Bueno, este es de la editorial Jaguar, que tiene una colección de cartón super guay para bebés. Y ahora vamos a ver uno de la colección de la cuna a la luna, por ejemplo, de Calandraca. Calandraca tiene una colección bastante extensa ya, que seguro que alguno la conoce porque en las escuelas infantiles trabajan mucho con ellos. Y vamos a contar Limón. Si queréis que lo contemos dos veces, porque ya os habéis quedado con la canción, lo repetimos dos veces, ¿vale? A ver quién me ayuda. Limón, 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 limón. ¡Sorpresa! Limón, 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 limón. Y fresa. Limón, 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 limón. ¡Sorpresa! Limón, 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 limón. ¡Pereza! Limón, 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 limón. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Limón, 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 princesa Con la boca de fresa y pendientes de cereza Limón, 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 princesa ¿O queréis repetirlo porque ya os lo sabéis? ¿Qué prefieres? ¿Otro? Quería a los mayores Quería a los mayores ¿Otro o los mayores? Ya os sabéis la canción, os sentís seguros con la sorpresa Y queréis tener sorpresa también vosotros Venga, vamos con el limón Hola, Rebes Hola Bueno, ¿cómo os llamáis? Que nos hemos saludado Axel y Enzo ¿A quién tengo en brazo ahora? Hola, Axel, hola, Enzo Hola, Enzo Hola Hola ¿Os habéis aprendido la sorpresa? Ya lo sabéis Pero me tenéis que ayudar todos los mayores, ¿eh? Y los pequeños ¿Os me queréis ayudar los pequeños también? Oye, ¿vienes igual que mamá? ¿Has habido de acuerdo? ¿Guapas, no? A ver ¿Otra vez? Limón, 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 limón Limón, sorpresa Limón, limón, limón Limón, fresa Limón, limón, limón Limón, sorpresa Limón, limón, limón Limón, fresas Limón, limón, limón Limón, sorpresa Limón, limón, limón Limón, princesa Con la boca Ay, Maya, no No, cariño, no me llores La sorpresa Con la boca de fresa Y pendientes de cereza Ahora la sorpresa va a ser bajita, ¿vale? Limón, limón, limón Limón, sorpresa Otro más que a la cesta Y ahora Os quiero contar Es que me hace ilusión contarle a mí Porque nunca le conté Pero, o sea, vamos a como ver No sé, cuéntalo tú Es que es la ilustradora Es la ilustradora de la manita Yo tengo que hacer las cosas de la manita Mientras O te lo sujeto yo Y lo vas haciendo tú Como quieras Venga, yo lo sujeto Pues este es que A veces nos pasa a los ilustradores Que no tenemos ningún encargo Entonces te agobia muchísimo Pero otras veces tienes tres a la vez Entonces El cuento que escribió Laura De Seremos una más Y el de la manita Y un libro de texto Llegaron a la vez Entonces los hice Los dos a la vez Entonces me parece que son como parejas ¿Sabes? En la manita Y es un juego que tiene para bebés Y es un juego Estos también tienen todos canción Para descargar al final Y son todos juegos para hacer con los bebés Entonces este tiene la canción Y este es un juego Con la mano Que se llama En la manita Y aquí estáis viendo Lo que tenéis que hacer con la mano En cada momento Tiene unos iconos Para indicar El juego que hacemos Con el bebé Con la mano Tiene una canción muy bonita A ver que Empezamos así En la manita Que guardaré Una flor blanca Y gástete Viene el figuero Y con que pica Y cae y se come Todas las mullas En la manita Que guardaré Guardo una estrella Guardo un cien pies Gira la vuelta Anda el cien pies Si das la vuelta Ya no lo ves Ya no está el cien pies Ya está Ya no lo tono Y en la manita Que guardaré Gotitas de agua Y dulce miel Cierra la mano Junta hasta cien Que no se escapen Guardan las diez Y es claro Un besito ahí La mano Aplauso La colección La Cereza Que tiene un montón de cuentos También con código QR Para poder ver la canción Y además este Bueno Podemos ver la colección La Cereza Lo es escrito Mar Venegas Que es una súper especialista En poesía Para la primera infancia Y todos sus textos son Muy bien Y súper cantables Como habéis visto Hasta que Laura A su colección Pues Pues sí Es que está ya Lo siento Mar Venegas Bueno Y este es Este también es de Convel Fuera de colecciones De la colección La Cereza Pero para este Yo voy a ver si me sale Laura ¿Por qué no la has ensayado en casa? No lo sé Porque igual tengo dos hijas Y no tengo tiempo Vamos a ver A ver si me puedo colocar El turbante Si no Yo qué sé Me he cogido aquí El portabebés Y he dicho Este es el trago más grande Que tengo en casa Si hace apaño Si para estar aquí Vamos Profesional Es que no me veo Si has ensayado Me voy a Haciar Si has ensayado Os juro que no De verdad Las madres me traen Ah y música Lo agarro papá Música Voy a ver si encuentro Esto tendría que sonar Como tum-tum-tum-tum-tum Pero es que se me cae Esto no está ensayado Esto está apagado Uy Aquí mola mi instrumento Sí Es igual Ya me quedo tonta en casa Con esto Como Yo lo coge leí Que me da cosa Es muy igual Quiero probarlo Bueno Pues como no puedo Enseñaros el cuento Y tocar a la vez ¿Alguien quiere tocar por mí? No, tantos no A ver Tenemos que elegir Vamos a la vez O sea Vamos a la vez ¿Alguien quiere tocar? ¿Quieres? Tiene que sonar A ver Tiene que sonar Como tú quieras Sí Mira, a ver Sí No puedo ir ahí Hablando de mamá Vente con mamá Vente Ponte con mamá Y lo tocamos juntos Y lo tocáis juntos Y tú me ayudas ¿Vale? Bruno, tú eres mi ayudante Del fakir de gran cabeza ¿Preparado? Cuando tú estés ¿Estamos? Gracias En la lejana ciudad De gran cabeza Existía un fakir Y ese fakir Tenía serpientes Que hacían Y esta es su historia O mejor dicho Su canción El famoso fakir de gran cabeza Tiene cinco serpientes en la cesta Llega y grita fuerte un gato Las serpientes Las serpientes ya son cuatro ¿Qué es lo que estás haciendo? Dum, 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 dum El famoso fakir de gran cabeza Tiene cuatro serpientes en la cesta Llega y grita un rey inglés Las serpientes ya son tres Dum, 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 dum Que se me iban a dejar ahora Dum, 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 dum El famoso fakir de gran cabeza Tiene tres serpientes en la cesta Llega y grita muy veloz Las serpientes ya son tres Las serpientes ya son dos Dum, 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 dum mmm El famoso Fakir de Gran Cabeza tiene dos serpientes en la cesta. Llega y grita una osa bruna. La serpiente ahora es una. Lo que estáis atentos muy bien. Un huevo. El famoso Fakir de Gran Cabeza tiene una serpiente en la cesta. Ah, tenéis que gritar todos, ¿eh? Gritas tú con tus papás y serpientes ya no hay más. El famoso Fakir de Gran Cabeza tiene cinco serpientes en la cesta. Y si dejan de gritar... Ella puede descansar por soñar. ¡Chimpón! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Quién conoce Luna? A ver, empezamos, que también está de la colección de la cuna de la luna de Calandraca. Vais viendo las cosas y vais viendo lo que veis. Luna, 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 sol. Luna, 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 caracol. Luna, 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 gira el sol. Luna, 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 sol. Luna, 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 ruiseñor. Ahora solo los padres. Luna, 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 luna. Nos habéis colado. Tenía solo los padres. Estaban ahí como... ¡Cómo yo era más cariño! ¡No sé qué es lo que acababa! Venga, ahora solo los padres. Luna, 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 corazón. ¡Bravo! Ahora solo los nacidos en días pares. Luna, 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 sol. Y aquí se acaba. ¡Chimpón! Bueno, vamos a cantar otra vez. He visto que esto lo acabáis todos y vamos a hacer cosas. A ver, primera. ¿Qué pasa, Bruno? Bruno, que no te falta de nada. ¿Vanís como en su casa? Venga, otra vez. Y ahora vamos a hacer otro escuelos. A ver, esto solamente lo van a cantar los que se llamen Bruno. Los que se llamen Bruno y estén tocando el instrumento. Este toca. ¿Qué pasa, Bruno? Venga, canta conmigo. Luna, 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 sol, sol. Pero ahí te entiendes. Ahora, ahora esto lo tienen que cantar los que tengan más de un año. Luna, 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 caracol. Ahora, no, no voy a poner esa trampa. Ahora vamos a cantar las rubias. Luna, 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 girasol. Y ahora lo vamos a cantar los niños. Y ahora lo vamos a cantar los niños. No, no puedo, es una niña. No me ayudáis tanto. Luna, 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 Santi, por favor. Que no me estás ayudando, Santi. No. Bueno, pues ahora solo las niñas, a ver si me ayudan más. Luna, 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 ruiseñor. Y ahora solo las mamás. Luna, 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 coracol. Como se nota quién está más, es por la canción. ¿Cómo os buscáis? Y ahora terminamos todos juntos. Luna, 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 luna. ¿Qué bien estas cantas? No. ¿Sí? Son todas las carillas debajo. Yo cantando desde el principio. ¿Cómo hacen instrumentos? ¿A ver, por favor? ¿Quién conoce violín? ¿Alguien conoce violín? Yo sé que en las guardias son muy de violín. Aquí vamos a conocer un montón de instrumentos. Pero me tenéis que ayudar. A ver cómo hacen violín. Sí, sí. A ver qué es para el violín. Hacer violín. Hacer violín. Hacer violín. Hacer violín. Pon, pon, pon. Hacer tambor. Pon, pon, pon. Hacer tambor. Tú, tú, ruleta, la trompeta. Tú, ruleta, la trompeta. Tararí, 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 pit, 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 pit. Din, don, dana, la campana. Din, don, dana, la campana. A ver vosotros. Que yo no tengo manos. Plas, plas, plas. Las manos al chocar. Plas, plas, plas. Las manos al chocar. Y ahora quiero que los padres den besos. Mua, mua, mua. Un beso del papá. Mua, mua, mua. Un beso del papá. ¡Tinsport! Y ahora yo no sé si ya estáis cansados o no. O si alguien se tiene que tomar la comida. Porque hemos llegado a las doce a esa hora de... ¡Mua, no me tenemos sangre, Laura! ¡Por Dios, termina! Yo lo que me digáis. Si queréis otra canción, otra canción. Y si no... Yo sé que os cansáis. ¿Otro? Una más. Pues, venga, cocodrilo. Mira. ¿Te gusta? ¡Bete, cocodrilo! ¡Bete, cocodrilo! Que no, que es como el de casa. Es como el... ¡Bete, cocodrilo, muere! ¿Qué te ha pensado? Estoy preparada. A ver. ¡Bete, bebe, bebe, bebe! ¡El cocodrilo muere! No, esto es ya en mí. No, no. Toma, 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 toma. Mimo. Pero te lo esperabas. A ver, que lo más muere. ¡Se ha quedado y mosqueada! A ver. ¿Qué hay dos? Empezamos. Verde, 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 el cocodrilo que muere. Y se sube en un baúl azul, 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 azul. Y el baúl en un castillo, amarillo, 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 amarillo. Y el castillo en una piedra, niebla, niebla, niebla. Y la piedra en un tejado, morado, morado, morado. Mira, mira la canción. Y el tejado en una granja, naranja, naranja, naranja. Y la granja en un viojo, rojo, 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 rojo. ¡Oye! 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 Una gran cereja. ¡Oye! Se levanten las hormigas para que se haga barriga Poniendo dos linternas, haremos las dos piernas Un pequeño trofe, así quedan los pies Con los bonitos lados, haremos los dos brazos Le trigo muchos granos para que tenga mano Narito por su boca, es lo que ahora toca Y a este monigote le ponemos un bigote ¡Bravo! ¿Están impresionando a cabalolitos? ¡Bravo! ¡Pero uno o no! Bruno, ¿tú qué opinas? ¿Es cierto que hay un instrumento que dice que cuando te... ¡Pero es que no! Que tú me ayudas con el instrumento, pero si me encanta tener fondo musical ¡Pero no! ¡Es un lujo! O sea, tú sabes lo que es tener... Estar yo cantando, que haya música Y que haya una ilustradora que luego puede dedicar los libros No tiene precio Teresa la princesa Y este también es de Jaguar A mí me gusta llamar de Jaguar Y es de mi marito, ya que han tenido a bien editarme esto, por lo que sea Bueno, Teresa la princesa De Margarita del Mazo y Cecilia Moreno Dice así Hay que hacer así cosas, ¿eh? Cuando yo... Cuando me veis que yo hago así Te os pido de... 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 A ver, ensayo general Teresa la princesa Tipi-ti Tipi-ti Perfecto O sea, me podéis quitar el puesto Ya Sí Pues empezamos Teresa la princesa Tipi-ti Tipi-ti ¿Qué le pasa a la pereza a la princesa? Tenía una corona Tipi-ti Una cipitona Y lazos en el pelo Tipi-ti Tipi-telo Bueno, eso no es lazos Soy yo La típica princesa Teresa Tenía un chavito rosa Tipi-ti Tipi-tosa Y zapatos de cristal Tipi-ti Tipi-tas Vivía en un castillo Tipi-ti Tipi-tillo Cristo Cristo está mirando Lo que dice la canción Lo que dice esta señora cantando No lo que yo estoy viendo 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 Un tipo de princesa Que no es la típica princesa Con un príncipe azul Tipi-ti Tipi-tul Alquí un día salvo De las fauces De un dragón Tipi-ti Tipi-tul Y ahora ya sí Que sí Terminamos ahí A la calle Muchas gracias a todos Por haber venido Gracias 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 ¿Qué es el país? Sí Tiene que llevar uno de estos Aquí Hola Es que ya Pasé tirado la olla ¿Qué lágrima? Qué lágrima Pero bueno Y te lágrima Ahora Palmitas 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 Bien Así Bien No, no, no. 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 No, no, no.